jurado emite veredicto unánime de culpabilidad en el segundo juicio contra el acusado de haberle quitado la vida a cuatro miembros de una familia un jurado declaró culpable en la noche de ayer viernes a jose carlos aponte ramos por cargos de haberles quitado la vida a cuatro personas por tentativa para quitarle la vida a una persona cinco cargos por apuntar y disparar un arma de fuego y uno por transportar y poseer un arma de fuego sin licencia relacionados con los hechos en que les quitó la vida a cuatro miembros de una familia el primero de enero de 2020 en trujillo alto la oficina de prensa del negociado de la policía y el departamento de justicia confirmaron mediante declaraciones escritas que el jurado entregó a la jueza yema gonzález del tribunal de carolina un veredicto unánime de culpabilidad a ponte ramos en el día de los hechos a ponte ramos entró a una residencia ubicada en el barrio carraízo alto de trujillo alto cerca de las 3 y 50 de la mañana y les quitó la vida a la pareja edwin ramos monje de 40 años y a dorothy viclin de 47 años y a sus hijos gemelos de 9 años eric y jorge el tercer hijo de la pareja álex edwin ramos viclin fue el único sobreviviente del ataque a ponte ramos atravesó en el 2021 un primer juicio que se extendió hasta el 2022 y que fue declarado nulo luego que el jurado no emitió un veredicto unánime en ese momento los fiscales mario rivera heigel y juan domínguez villegas indicaron que solicitarían un segundo juicio el segundo proceso judicial comenzó este año la uniformada indicó que la vista de lectura de sentencia fue señalada para el 14 de diciembre del año en curso mientras que perdió la vida a una mujer que fue arrollada cerca de la entrada del escambrón en san juan la mujer perdió la vida la madrugada de hoy sábado luego de ser arrollada en la avenida luis muñoz rivera a la altura del kilómetro 2.3 cerca de la entrada al balneario del escambrón en san juan informó la policía al momento lo que tenemos es que se trata de una fémina de entre 30 a 35 años de edad no tenemos ningún tipo de información la misma no portaba ningún tipo de identificación y no se ha comunicado ningún familiar tampoco tenemos querella de persona desaparecida explicó el sargento nelson rivas andino supervisor de la división de patrullas de carreteras de san juan en entrevista telefónica con el nuevo día de acuerdo a un informe de novedades de la policía los hechos se reportaron a eso de las 3 y 45 de la mañana y la investigación preliminar apunta a que la mujer fue arrollada por un vehículo en la mencionada vía impacto que le provocó lesiones graves que le ocasionaron que perdiera la vida en el acto el conductor por su parte huyó de la escena según informó la uniformada a preguntas de el nuevo día rivas andino agregó que la mujer presenta un impacto en el área craneal que concuerda con el impacto de un vehículo mencionó que se revisó el cuerpo para verificar si presentaba otro tipo de herida que no fuera compatible con un accidente de tránsito pero la víctima no presentaba ningún otro hematoma visible no presentaba más ninguna herida confirmó el sargento como parte de la investigación preliminar por estos hechos rivas andino confirmó que agentes de la policía verificaron el área con el fin de identificar si hay cámaras de seguridad pero no pudimos apreciar ninguna añadió que tampoco se tienen testigos del incidente la querella bajó a través de radio control no tenemos a nadie que haya llamado al sistema de emergencias 911 reportando como desaparecida una fémina estaba vestida con un abrigo color marrón unos pantalones largos tipo leggings y unas chancletas tipo pantuflas pero cerradas como mullidas abundó el sargento de la policía al momento las autoridades no cuentan con descripción del vehículo involucrado en el accidente no tenemos descripción del vehículo ningún vehículo se hubo en la escena verificamos pero ningún vehículo ha ido a un cuartel cercano informamos por radio que si llegaba algún vehículo a realizar alguna querella por algún tipo de impacto que había recibido pues que se comunicaran con nosotros para entonces verificar si concordaba con un impacto algún peatón añadió debido a que estos hechos se investigan como un hit and run la pesquisa estará en manos del cuerpo de investigaciones criminales c y c división de homicidios del área de san juan por otro lado colapsa parte del techo del capitolio a causa de las torrenciales lluvias una parte del techo en el tercer piso del capitolio justo al frente de la oficina de la representante del partido popular democrático lidia mendes silva quedó desprendido luego de las torrenciales lluvias que se experimentaron en la zona metropolitana la noche de ayer viernes y que también dejaron a su paso un verdadero caos con incontables tapones inundaciones y hasta vehículos averiados en las vías públicas en entrevista telefónica con el nuevo día el superintendente del capitolio césar hernández confirmó el daño en esa área del techo del tercer piso obviamente el volumen de agua fue fuera de lo normal y como es una canal de 100 años tuvo un daño en la noche de ayer viernes que se atendió con personal interno de la superintendencia anoche mismo se atendió toda la situación hoy sábado hay personal con la madera para repararlo porque es un techo en madera mencionó hernández agregó que no se registraron más daños en el interior de la también llamada casa de las leyes y que la inversión para reparar el área afectada sería una mínima pues es un trabajo que se haría con personal interno ninguna otra área tuvo ese problema sólo fue esa área que al ser un canal tan viejo pues obviamente con el tiempo dio problemas en ninguno de los otros edificios hubo problemas dijo esta es un área que no está dentro de restauración selectiva y mejoras permanentes a la cúpula del capitolio o sea que no es un área que está atada al proyecto que tenemos acá arriba en el capitolio lo atendimos de manera interna lo mitigamos y ya está resuelto el asunto lo que sí es que tenemos un árbol en el área sur del capitolio que se ha caído varias veces un árbol de goma también conocido como árbol de caucho que volvió a caerse se pudrió completo y lo estamos removiendo porque cayó en la misma avenida constitución explicó y fueron robados 116 mil dólares de un apartamento en aguadilla la policía investiga el robo de 116 mil dólares de un apartamento en el residencial jose de diego en aguadilla según el informe de la uniformada el hurto fue reportado la tarde del viernes por jose rivera residente del complejo de viviendas el hombre alegó a la policía que alguien forzó la cerradura de la puerta de entrada de su apartamento logrando acceso al interior ribera indicó al agente investigador que desconocidos forzaron el guardarropa de su cuarto dormitorio y se apropiaron de una caja fuerte donde guardaba el dinero en efectivo producto de sus ahorros un premio de lotería y de la venta de un negocio que había realizado recientemente de un negocio que había realizado recientemente